Esta semana mayor te mantendremos informado en todo momento. Nuestro equipo se desplaza por todo el norte, este y costa norte, en cobertura total, llevando los principales acontecimientos al país y el mundo. Mantente informado con noticias, reportajes, entrevistas y medidas de prevención. No te lo pierdas desde el jueves Santos del Domingo de Resurrección, por Telenor Canal 10, 310 HD y nuestras redes sociales. Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Telenor.